ya no si ya no estamos preguntando si, ya no porque no mola si, blue, 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 blue si, si no, 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 no no, 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 no la escalada mientras quebre ya no, 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 no ya no si, hasta hasta uno uno, di prima barlo yeah, blu si, si 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 olayce hay un último colore rosso un no, rosso e District bravo barlo